Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con algo diferente pero al mismo tiempo muy bonito Y si eres culé de pura cepa te va a tocar el corazón Aquel 29 de abril del 2023 tuve la suerte de estar en el Camp Nou viendo el partido que jugó el Barça contra el Betis También tuve la suerte de ver debutar a un jugador que va a hacer historia y que seguramente dentro de pocos años va a ser el mejor jugador del mundo Naturalmente me estoy refiriendo a nuestro crack mundial canterano Lamin Jamal Obviamente lo grabé y aquí os dejo este vídeo que es prácticamente patrimonio del club Vamos a por ello ¡Puenos amigos culés! ¡No me vemos dos veces en la piscina! ¡No me veis! ¡No me veis! de este propicio, nunca se consiguió ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Sos la mejor, la mejor! ¡Las de este propicio! ¡Con cuanto son tan dos! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Los de este propicio! ¡Los de este propicio! ¡Los de este propicio! ¡Los de este propicio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!